Tu horóscopo personal del fin de semana, viernes, fin de semana ya. Aries, préstale mucha atención a tus relaciones personales. Ponte de acuerdo con tu pareja en todo. Comunícate con la verdad, cede y pide tiempo para que ambos puedan exponer tus inquietudes con respeto y sobre todo con atención. Hoy tienes que mimarte, ponerte bella para el fin de semana. Tus números de suerte son el 7, el 11 y el 35. Tauro, después de días de problemas, sale a la luz nuevamente, rejuvenecida. Llena de entusiasmo para luchar contra lo que sea y asegurarte el triunfo. Te espera un fin de semana agradable, de energía que no te faltarán para divertirte. Buen humor y tus números de suerte son el 19, el 37 y el 28. Vámonos inmediatamente con Géminis. Ponte en contacto con tus seres queridos que se encuentran lejos. Hoy serás amuleto de buena suerte para todo aquel que esté muy cerca de ti. Quien te amó en el pasado aún te recuerda y buscará por todos los medios de comunicarse contigo. Y tus números de suerte son el 39, el 4 y el 23 cáncer. No todo resultará tan difícil como luce durante este fin de semana que comienzas hoy. Organízate, haz hoy lo mejor que tú puedas en el momento presente. Tendrás hoy que revestirte de paciencia y pasar por todo lo alto. Aquellas cosas que tú sabes que podrían provocar la guerra en tus relaciones. Y tus números de suerte son el 24, el 9 y el 30. Leo, hoy viernes estarás sensitiva, muy pendiente de todo lo que te rodea. Modifica un poco tu manera de expresarte, tu orgullo, no te permite comunicarte como tú quieras. Rompe hoy viernes con esas cadenas emocionales y déjate ver tal cual eres, única, especial. Y tus números de suerte son el 1, el 9 y el 22. Virgo, mantente alerta con el enemigo a tu lado. Sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre toda situación difícil que se te pueda presentar hoy. Tu intuición no te fallará si te deja llevar por este fin de semana. Disfrútalo en compañía de ese ser especial. Tus números de suerte son el 1, el 50 y el 25. Libra, ignora hoy viernes. Ignora chismes, habladurías. No juzgues ni critique lo que tú no conoces a fondo. Mantente neutral ante toda situación difícil. Deja ya de discutir con quien no quieres perder. Satúrate hoy viernes de pensamientos positivos. Y tus números de suerte son el 30, el 15 y el 44. Scorpion, date la oportunidad hoy viernes para triunfar en la vida. Canaliza tus frustraciones. Diríjela hacia cosas constructivas. No recibas mucha ayuda de las estrellas. Pero tú sabrás ingeniártela hoy para salir adelante. Goza tu fin de semana. Recuerda, mañana tiene tu fiesta en Aguazul. Disfrútala. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 49. Sagitario, aléjate de todo aquel que trate de presionarte. De obligarte sutilmente a hacer algo de lo que tú no estás segura. Toda oferta que tú tengas en este fin de semana en relación a compra, a venta, a inversiones. Cuídate que te quieren engañar en el amor. Cuídate. Y hoy, deja la timidez. Tus números de suerte son el 9, el 22 y el 5. Capricornio, hoy viernes, todo esfuerzo que tú hagas por progresar será recompensado. Las bendiciones que te manda alguien que te quiere, está dejando ver sus frutos. Hoy, las estrellas te hablan de un nuevo empleo, de nuevos estudios. Trabaja, esfuérzate, estudia para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 27, el 8 y el 19. Acuario, rehúsate hoy viernes a ser parte de chismes, diabladurías que se van pasando de boca en boca. Hoy, la familia agotando tus reservas de paciencia. Pero aún así, deberás de mantener la calma para que pases la prueba de fuego con altos honores. Hoy, triunfa. Hoy, para mañana, diversión en Aguazul. Tus números de suerte son el 7, el 40 y el 33. Piscis, por fin, llegó el fin de semana y mañana sábado, la diversión es perfecta para ti. Tiene la opción en Aguazul. Tu castillo será todo para triunfar. No sigas insistiendo en lo que no te conviene. Tómate un descanso emocional, físico. Vive y deja vivir. No sigas maltratando a tu corazón. Ponte a divertirte. En este fin de semana, te conviene para tu salud. Tus números de suerte son el 2, el 19 y el 5. Recuerda seguirme todos los días en YouTube, José Canalda. Suscríbete en mi canal para que reciba tu horóscopo diario aquí en este canal de YouTube. Suscríbete. Ponlo en tu Facebook para que más gente sepan de nuestro trabajo. Gracias. Mañana tu horóscopo personal otra vez.